La policía municipal de San Andrés Tuxtla Según la silla rota, los hechos ocurrieron ayer, cuando habitantes de la comunidad rural Morelos pidieron la intervención de los oficiales debido a una riña, en una fiesta local. Los uniformados arribaron, detectaron el conflicto y detuvieron a uno de los participantes. Al momento de querer subirlo a la patrulla se desató el problema. Según el relato de los gendarmes, decenas de vecinos salieron con piedras, palos, machetes y garrotes para impedir el arresto del rijoso. En la gresca, uno de los dos policías fue despojado de su arma de cargo. Un sujeto la robó y lo usó para herirlo en sus piernas, dejando al oficial herido en el suelo. Mientras, otros tundían a palazos y planazos al segundo elemento que, igual que su compañero, terminó con diversas heridas. La patrulla también fue destruida a pedradas. Le rompieron los parabrisas y le poncharon las llantas para impedir su movilización. Cuando llegaron los refuerzos, solo encontraron a los lesionados y la unidad inservible, por lo que el ayuntamiento interpuso una denuncia contra quienes resulten responsables.